Música Sabes, me gustaste desde aquel momento cuando te miré Me puedes decir como te llamas, quiero conocer Algo más de ti Quisiera saber Sabes, me pareces muy buena persona, la mera verdad Eres la más bonita de todas, como tú no hay más Ahora que te vi, voy a confesar Has de saber La sonrisa de tus lindos labios, me hace estremecer Me hace vibrar Cuando siento el roce de tus manos, me hace suspirar Ojitos negros de Capulín, creo que ya me enamoré de ti Quisiera estar noche y día por siempre, juntito a ti Música Música Ahora que te vi, voy a confesar Música Me hace vibrar Música Cuando siento el roce de tus manos, me hace suspirar Música Ojitos negros de Capulín, creo que ya me enamoré de ti Quisiera estar noche y día por siempre, juntito a ti Música 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 Música